Hola de nuevo a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Quién es esa chica? El programa que contra fuego y marea enfocará toda su determinación en responder esa pregunta milenaria que duerme en el fondo de nuestro subconsciente y que se manifiesta cada cierto tiempo solo para dejarnos con una incertidumbre que crea un fuerte vacío en nuestros corazones que yo voy a tratar de llenar. Mi nombre es John Seifer y si se suscriben a mi canal voy a hacer de mi razón de ser responderles a todos ustedes esa pregunta tan elusiva ¿Quién es esa chica? La chica de la que les voy a hablar hoy es como ya deben haber descubierto Lindsay Fonseca una talentosa actriz norteamericana conocida por interpretar a la hija de Ted Mosby en la popular serie de televisión americana ¿Cómo conoce a tu madre? Lindsay Marie Fonseca nació en Oakland, California el 7 de enero del año 1987 mide 1 metro 65 centímetros, sus ojos son azules y su cabello es castaño a la edad de 12 años se graduó de la academia de modelaje y actuación Barbison de San Francisco seguidamente se mudó a Los Ángeles donde obtuvo su primer papel en la popular serie de John and the Restless en donde interpretó a Colin Carton por un total de 105 episodios a lo largo de 4 años, nada mal para ser su primera oportunidad si me lo preguntan a mi después de dejar de John and the Restless para ampliar sus horizontes Lindsay consiguió apariciones especiales en programas como Big Love en el año 2006 en donde interpretó a Donna por un total de 6 episodios Mujeres Desesperadas en el año 2007 en donde le dio vida a Dylan Maifar a lo largo de 18 episodios a través de 2 años también tuvo apariciones menores en las series Malcolm, Héroes y House pero tal vez su papel más reconocible fue el de la hija de Ted Mosby en la popular comedia Cómo Conocí a tu Madre en donde participó en un total de 65 episodios a lo largo de 9 temporadas entre los años 2005 y 2014 en el año 2010 y por primera vez en su carrera Lindsay participó no solo en una sino en 3 producciones de Hollywood siendo su debut en Kikaz, seguidamente en la comedia Jacuzzi al pasado y finalmente en Cerrada, película de horror que protagonizó junto a Amber Heard pero el año 2010 no solo fueron películas para Lindsay también fue el año del debut de su serie más exitosa hasta la fecha Nikita, serie en donde compartió escenario con Magiku y donde conoció a su futuro esposo Noam Bink con quien se casó en el año 2016 la serie Nikita fue transmitida a lo largo de 4 temporadas entre los años 2010 y 2013 más tarde en el año 2015 obtuvo un papel recurrente en la serie Agente Carter protagonizó la película La Acompañante y tuvo una aparición especial en la comedia de John Stemos' Grandfather un año más tarde protagonizaría la primera y única temporada de la serie de televisión Replay la película Momentos de Claridad y la película Curvatura del año 2017 actualmente Lindsay Fonseca solo está listada en la postproducción de la serie de Disney Turner and Hots, serie que veremos a partir de julio de este mismo año muy bien, esto ha sido todo por hoy si han llegado hasta aquí y les ha gustado no duden en regalarme un like y por qué no, suscríbanse a mi canal nos vemos en el espejo bye no 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 Gracias por ver el video.